¿Qué es la guerra de Bolivia? Yo creo que Chile tiene que conseguir una salida al mar con soberanía, la Bolivia. Si nos encerramos en una identidad que está basada en hechos militares, en guerras, y no en un proceso de construcción histórica, si nos encerramos en eso, yo creo que el país va a ser un país aislado. Para mí sería un acto de justicia y eso dejaría traer a mi conciencia. Me haría más feliz en el sentido de estar pensando que contribuimos a esa obligación que tenemos como latinoamericanos. Creo que lo que merecemos es algunos políticos que realmente sean visionarios, es decir, sean estadistas, estén pensando más en el país del mañana que el presente, y se den a la tarea de promover esta solución. Yo creo que nosotros causamos daño, y si reparamos ese daño, yo creo que hacemos justicia. Porque imagínense toda la plata que se gana en este del año, los millones de dólares. Mandar aquí porque vivan allá, ¿no? ¿Para qué allá? Podríamos haber conversado llenando, pero ahí conversamos. Cuando estos discursos transubinistas se reproducen una y otra vez a nivel de la sociedad, y a nivel de las personas que forman la sociedad, lo están aceptando o lo están queriendo. Entonces, la solución a esto no pasa solamente por la intervención en los grandes medios, pasa por el debate social y una reeducación de la propia sociedad. Yo no tengo ningún problema como chileno, abogar por el discurso derecho de los bolivianos a demandar una salida del mar, y el empecinamiento absurdo de nuestro país, mantener ahí una oposición, no a la recuperación de las tierras que perdieron los bolivianos, sino que simplemente a una salida soberana al Pacífico.